Muñeca, diamante rubí. Miren el bebé. El bebé está espantado porque la casa está muy grande y le da miedo a que le compre su casita con muñequitos, con la agüita y luego la tierra para que haga del baño. Pero no sé qué le pasa. Está espantadito. Tienes que comer, papá. Come, bebé. Come, es hombre. Pero yo le pongo su faldita rosita para que se mire más bonita. ¡Ay, qué bello! Es un angelito. Miren qué bonito. Ya está agarrando confianza. Ya solito se metió a su casita, ya comió. Estaba preocupada porque no quería comer. Y corría por toda la casa, se me escondía, no daba con él. Pero ya está agarrando confianza el bebé. ¡Ay, qué bonito! Ya se metió solito a su casita. Vean qué hermoso. Eres un angelito. Eres un angelito de Dios. Sí, mi amor. Eres un angelito de Dios. Sí, qué bonito. Dejen y le digo que este bebé, vean, le puse un muñito muy bonito. Me ha traído todo el día corriendo. Desde anoche no he dormido nada. Porque se bajaba de la cama y yo tenía mucho pendiente que le fuera a dar frío porque estaba muy frío. Me levantaba a buscarlo. Se metía abajo a la cama, atrás de la cama. Y yo como loca buscándolo. Así es que como cuatro veces me desperté a buscar mi gatito. Ahorita llegué, le compré ropa, le compré esos muñitos, le compré muchas cosas. Entonces corre por toda la casa. Esa casa es tan grande que se me pierde y ando como una loca. Ustedes no se pueden dar una idea que lo que no hice con mis hijos lo estoy haciendo con este gatito. Todo el día me trae. Bueno, hoy no fui a hacer ejercicio. Imagínense nada más. Hoy no fui a hacer ejercicio porque tuve que ir a comprarle todas sus cosas a mi niño. Y pues anda por toda la casa como es nuevo aquí. Yo creo que le da miedito. Ay, qué bonito. Ay, eres un angelito, bebé. Le compré su faldita, unas maripositas, sus muñitos. Bueno, bueno, ya me dijo mi hija que no, que a él no le va a dar frío porque tiene mucho pelito. Vean cómo está de peludito. Entonces yo, mi pendiente es de que hay que tal si se me muere de frío. Y yo pues con el pendiente no dormí nada noche. Pero dicen que no porque tiene mucho pelito. Pero como les digo, ya le compré todas sus cositas. Le compré una camita con muchos muñequitos para que juegue. Pero ya, mija, ya fue a buscar la parejita. Porque yo creo que se siente solo, ¿verdad, bebé? ¿Te sientes solito, bebé? Que le estás solito. Qué bonitos son los gatitos. Ay, no, está hermosísimo. Miran cómo tiene de pelo exageradamente. Y lo quiero llenar todo así de brochecitos, de moñitos. Pues, obvio, para que se vea elegante como la mamá. Tiene que tener elegancia de Francia, igual que la mami. Ay, qué bonito, mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde? Dejen que les digo que estoy muy feliz, muy contenta el día de hoy. Tengo, ahora sí, que cuidar a mi bebé. Vean qué bonito. Se llama Diamante de Rubí. La cámara, bebé, enseñanle los ojos. Ay, no quiere enseñar los ojos. Es penoso. Ve, no, no, no corras. No corras, bebé. Vean qué bonito. Está bien peludito. Ay, qué bonito mi bebé. Se llama Diamante de Rubí. Así es que tengo que cuidarlo bastante. Ay, qué bonito. Bueno, aquí tengo a mi bebé, como ven. Dormió conmigo mi angelito. Dos, tres veces me hizo levantar de la cama. Se bajó de la cama. Tuve que ir por él porque estaba frío. Para cobijarlo. Y acostarlo aquí conmigo en mi pechito. Bebé, bebé. Ay, qué bonito. Vean qué bello está. Toda la noche me hizo parar. Lo tengo bien cobijadito. Lo acosté aquí conmigo. Para que no se me vaya a desfriar con este frío que está aquí en Texas. Ay, qué bonito. Bebé. Bueno, qué triste que vine aquí al mall y mire que dos policías llevaban a un niño de la mano, como ese niño como de unos cuatro años, cinco años. Y yo digo una cosa, ¿dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Y luego después andan quejando, andan llorando, que no aparecen los niños, que los niños se los roban. Porque ustedes tienen la culpa. Porque ustedes prefieren distraerse en la ropa o en dar de compras algo que no es tan importante como tus propios hijos. Y ese niño lo llevaban dos policías. Imagínense nada más. O sea, ¿cómo es posible que la madre no se dé cuenta que su hijo no lo trae con ella de la mano? Wow. Yo a veces me quedo totalmente impactada. ¿Y cómo es posible que llegue a pasar eso? Anunciando que tengan cuidado, que no se distraigan de los niños, porque en esos momentos la gente aprovecha para robárselos y llevárselos. Bueno, déjenles digo que qué triste es. Que la envidia sea algo tan malo, tan destructivo. Yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que una mujer quiera tumbar a otra mujer simplemente por el hecho de querer emprender un negocio? Entonces digo yo, eso no se vale. O sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿será que ese tipo de mujeres que quieren aplastar a otra mujer que se quiere levantar, ¿será que odia a las mujeres? ¿Será que tienen mucho odio a las mujeres? ¿Por qué es como yo lo miro y como yo lo catalogo? Una entre mujeres tiene que apoyarse. Y más cuando una mujer quiere salir adelante, quiere emprender un negocio. A lo menos yo, si me piden un favor de que suba una historia, yo la subo. Sin ningún problema alguno. Y tampoco les cobro. De verdad, no me interesa cobrarles para nada. Gracias a Dios que no tengo la necesidad. Pero sin embargo, sin embargo, he mirado o vi otras personas que atacan mucho a las mujeres, que quieren emprender un negocio. Y wow, o sea, es tan fuerte el ataque que les da a ese tipo de mujeres que quiere hasta desaparecerlas de este planeta a ese extremo. Y yo digo, qué pena y qué lástima, la mera verdad. Entonces yo digo que ese tipo de mujeres, en verdad en serio, no deberían de existir en las redes sociales. Entonces, ahorita soy esta chica. Esta chica tiene un caso muy, pero muy fuerte. Con usted ya saben quién. Y la verdad también, la hizo la vida imposible. Yo apenas miré sus mensajes. Ella ya había mandado miles de mensajes. Pero como ustedes saben, mi teléfono se satura de tantos mensajes y miles y miles que me llegan. Entonces, hasta que mi hija me dijo, no, oye, mamá, mira que esta muchacha tiene ese problema con Julana. Y me metí rápido a buscarla y mire que ella tenía bastantes mensajes. Y sí, es muy triste también a esta muchacha como la quiso destruir. Y solo quiero decirle a Perla que no estás sola, hermosa. No estás sola. Toda la gente va a estar contigo apoyándote. En este caso que sé que fuiste muy fuerte y muy valiente en llevarlo a cabo y ponerle una demanda también a esta persona. Entonces, no estás sola. Sé que tuviste mucho miedo, como me dijiste ayer. Mucho temor. Bueno, déjenme les digo que arrancamos hoy lunes. Pero cuando me levanté de la cama, sentí aquel frío que corrí como un ratoncito. Y me volví a meter a la cama, prendí la calificación y dije, espérame. Ay, no, qué frío. No me podía ni siquiera poner la ropa para irme a hacer ejercicio. Porque esta casa es tan grande que, obvio, tarda en calentarse. Bueno, déjenme les digo una cosa. Pero a mí me encantan los lunes. Yo amo los lunes. El único día que siento medio aflojerado, obvio que es el domingo, que es el día de reposo, que es día familiar, todo eso. Ahí es cuando uno siente un poco lo cansancio. Pero es normal. Eso es normal. Aquí lo importante es que tú el lunes ya te es preparada mentalmente desde que te vas a dormir, pararte con las ganas y con la buena actitud y decir, esa semana va a ser mi semana. Esa semana va a ser la mejor que nunca semana yo he pasado. Siempre es bueno jalar, decretar cosas buenas y positivas hacia uno. Bueno, y deje les digo que hay mucha gente ya muy preocupada por esta ley que entró, la SB4. Mucha gente está muy preocupada. No se me preocupen. Recuerden que en esta vida siempre hay esperanzas. Mientras hay vida, hay gran esperanza. Segura estoy que con la oración y con la ayuda de toda la gente vamos a lograr que esa ley no entre en rigor y se caiga para abajo con muchas más leyes que han entrado queriendo afectar a todos los inmigrantes y a todos los hispanos. La voz hace la fuerza. Por eso hoy les hago un llamado a toda aquella gente que nos pueda acompañar en esa caravana. Viene desde Los Ángeles y para aquí en Austin. Yo estoy a tres horas de Austin, es donde yo me voy a arrancar con mi hija, a ser presente, a apoyar para que esa ley se caiga para abajo y no llegue a afectar a toda esa gente que ya está aquí en este país trabajando y establecido. Vamos a apoyar a toda mi gente, no importa de qué nacional sea. Dios quiera que podamos lograr de que les den un permiso de trabajo, su seguro social para que puedan lograr y sacar su licencia de manejar para que anden tranquilamente en este país y no tengan el temor de salir o decir voy por mis hijos a la escuela y el temor que los vayan a parar y ya ni siquiera puedan levantar a sus hijos. Eso es lo que queremos lograr. Por eso es que le pidemos a toda la comunidad que por favor nos apoyen. Aquella persona que no nos pueda apoyar físicamente o hacer presencia en esas marchas que se van a lograr o que se van a hacer, por lo menos con la oración. Recuerden que la oración es muy poderosa y Dios siempre está con la gente buena. Así es que por ese lado apóyennos por favor para apoyar a toda esa gente que ya está aquí. Obvio que si logra esta ley entrar va a haber muchas separaciones de familias. Hay familias enteras que por ejemplo los dos son ilegales, papá y mamá. ¿Y qué van a hacer los hijos? Por eso les pidemos que por favor nos apoyen. Señores, yo no sé qué me pasa. Yo pensé que hoy era lunes y me levanté a las cinco y media de la mañana. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que es domingo. Yo pensando que era lunes y yo diciendo arrancamos la semana con el lunes. Lo que es la cabeza yo creo ya. Imagínense nomás que ya no sé ni los días que yo vivo. ¿Será que el frío me está afectando el cerebro? A mí se me hace que sí.